Música Hola chiquis ¿Cómo les va? Soy Adri Bacet Cantante y coach vocal En el dia de hoy tengo un video que ¡Ay! Se van a morir de amor ¿Por qué? Porque están hechos nuevamente en este canal Este duo que me encanta Que salió así de la nada Y me maravilló Ellos son, mirá lo que te digo Lalo Capetillo y Lucero Mijanes ¡Bravo! ¡Casi tiro todo de los nervios! ¿Sabés que lo voy a tener a los dos que me encantaron? La canción se llama Vas a decir que sí Es el video oficial Vamos a ver de qué se trata Antes que nada si te gusta el contenido por favor suscríbete al canal Comenta el video, comparte el video Ponle me gusta al video Todo esto es gratis y nos ayuda muchísimo Al crecimiento del canal Y te lo agradecemos de todo corazón Y si no estás así suscrito Ahí tenés el botoncito colorado de acá abajo Ahí tenés el botoncito Haces clic ahí y es gratis Y me ayuda muchísimo Porque me están pidiendo más suscriptores ¿Cómo hago? Así que bueno Vamos a arrancar ya con esta canción que hay Seguramente es bellísima Como todo lo que hacen estos dos chicos Vamos, vamos Me encanta Bien grupero, me encanta Es igual que el padre Ay Dios Qué cosa Cómo puede ser tan igual La entrada hasta la mesa Para agarrar valor le meto fondo a mi cerveza Haces como que no te das cuenta Y eso a mí me arreta Por eso arriba le arrancó la canción Lucerito Ay bueno Vamos a escuchar A ver cómo se canta ¿Cómo sigue cantando? ¿Quieres que yo baile contigo toda la noche? Hazte para allá No te emociones No caigo con canciones ¡Petacular! Hoy te voy a enamorar Hasta las estrellas te voy a llevar No me vas a conquistar No lo intentes más ¡Qué hermoso! Vas a decir que sí, que sí, que sí Que tú eres para mí Yo para ti La vida es una sola Ven a mí Deja que te convenza Ay quiero escuchar la parte de Lucerito Te voy a decir que no, que no, que no Los hombres como tú Son mal amor No me des un besito por favor Que pierdo la cabeza ¡Eso! Ay amo a Lucerito Amo a Lucerito Fíjate que bien que le quedó Porque el tono está para que le quede mejor A Lalo, a Lalito ¿No? Está cuidando a Lalo en su tono Y le queda alto A Lucerito Mijares Pero te lo hago igual Lucerito te lo hace igual ¿Por qué? Porque puede Porque tiene con qué Señores, espectacular Y le queda Y estamos aquí tan solo Vive este momento Vamos a dejar que el tiempo se nos vaya lento Lo que te dije no se invento Esos ojitos tuyos me ponen contento Te valga madre lo que te diga la gente Vamos a escaparnos un ratito del presente Ay divino los dos Me encantan, me encantan Con unas propuestas indecentes O si te quieres poner valiente Voy a decir que no, que no, que no Los hombres como tú Son mal amor No me des un besito por favor Que pierdo la cabeza Eso Amé, amé Espectacular Una canción divina Sabes que sí, que sí, que sí Que tú eres para mí Yo para ti La vida es una sola Ven a mí Deja que te convenza Muy buena Muy buena canción Me encanta la canción El ritmo Bien grupera Espectacular Los dos que son dos genios Te voy a enamorar Hasta las estrellas Te voy a llevar No me vas a conquistar No lo intentes más Voy a decir que no, que no, que no Los hombres como tú Son mal amor No me des un besito por favor Que pierdo la cabeza Vas a decir que sí, que sí, que sí Que tú eres para mí Yo para ti La vida es una sola Ven a mí Me quiero aprender la coreo Ay, amé, amé Deja que te convenza Muy buena Ay, quería más, quiero más Ay, me encantan los dos Me encantan, me encantan Espectaculares Lalo, pero por favor Lalo Campetillo Y Lucerito Mijares Espectacular Ay, amé Ay, todos los pasos Amo Antes que nada Si te gusta contenido Ya te lo dije antes a eso Pero te dejo mis redes sociales Donde aquí Estas son mis redes sociales Para que me sigas ahí Y sepas cuando subo un video Porque viste que la campanita No lo avisa a nadie Entonces me sigues en Ex TikTok Instagram Y te aparece Adri Bacet Subió un video Haces Clica en el link Lo ves, lo compartes Y comienza la rueda otra vez Así que bueno, chicos Ay, amé Amé un cariño Para el enorme Para todas las familias Ay, tres Para toda la familia Los quiero muchísimo Gracias por estar ahí Y nos vemos la próxima Si Dios quiere Chao, 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 chao